Hola, en este tutorial les voy a mostrar de manera rápida cómo construir una matriz de alineación de principios. Es un instrumento bastante, bastante útil a la hora de comenzar un proceso de planeación desde adentro, utilizando nuestros principios como insumo de mayor relevancia a la hora de tomar decisiones. Así que, comencemos. Bueno, aquí vemos un archivo en el que tenemos cinco filas, tres columnas, además de los encabezados. En la primera fila vemos emoción para la imaginación, que es uno de los primeros principios que hace parte de la mentalidad enfocada en el aprendizaje, la cual ya mencionamos anteriormente. Si no recuerdan, me cuentan en los comentarios para poder compartir información al respecto. Luego sigue, todos somos uno, crear antes que copiar, lenguaje orientado a la comunicación y entendedores entendidos. Cada uno de estos principios tiene una definición, algo así como una pequeña ilustración de lo que quiere decir o cómo se enmarca dicho principio. Y en las columnas vemos tres principios básicos. En este caso son respeto, empatía y responsabilidad. Cada uno de ellos también cuenta con un pequeño marco asociado a lo que quiere decir, qué involucra respeto en esa comunidad, empatía en esta comunidad, responsabilidad en esta comunidad. Con esto en mente, ¿qué hacemos? Aquí lo que empezamos a trabajar son actividades medibles, confiables, verificables y programables que puedan relacionar ambos principios, tanto principios globales que nos orientan a las habilidades y competencias del siglo XXI y posteriores que estamos esperando y los principios locales, los que están relacionados con la comunidad a la cual pertenecemos. Voy a hacer un ensayo con un par de ellos. Por ejemplo, emoción para la imaginación. Aquí hablamos de experiencias de aprendizaje desafiantes para los estudiantes y de acuerdo con lo que ya conversamos. El desafío tiene que ver no solamente con la pregunta no rutinaria, sino con el nivel de influencia que puede tener cada participante en su solución. Si es una pregunta que no involucra, que no me permite tener, no cierto protagonismo, pero sí cierto poder sobre lo que pueda pasar, no va a ser algo que realmente me interese resolver. Y puede ser difícil, puede ser fácil, pero es la influencia la que determina hasta qué punto yo como estudiante me quiero involucrar en ello. Y acá hablamos de respeto como principio local y lo enmarcamos en permitir la aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás. Si nosotros asociamos el reconocimiento de las virtudes ajenas con el desarrollo de experiencias de aprendizaje desafiantes que permiten al estudiante influir, influir, influir en tal en tal tarea, una actividad medible, verificable de fácil visualización puede ser la, esto es algo sencillo, la asignación de roles de acuerdo con el contexto de las experiencias trazadas. Puede parecer algo simple, puede parecer algo muy simple, pero cada experiencia requiere unos roles diferentes y los roles permiten la asociación de competencias. Esto es algo que se puede verificar. Puedo dejarlo así, no hay ningún problema, pero también puedo ser más específico y puedo indicar que dichos roles, por ejemplo, dichos roles estarán relacionados con las tareas de coordinación o management, básicamente, gestión del tiempo, construcción de bitácoras y comunicación externos, por decir algo. Acá yo ya estoy construyendo una tarea más específica. Aún no estoy diciendo con qué periodicidad quiero hacer esto, no lo estoy diciendo. ¿Qué me ayuda a determinar en qué punto esta tarea debe repetirse con frecuencia, hacerla todos los días, hacer la tarea estacional o algo así? Debo verificar en qué otros principios, en qué otro cruce de principios esta actividad encaja. Por ejemplo, esta actividad de asignación de roles encaja también en Todos Somos Uno. Así que la puedo pegar porque esta actividad influye también en la vivencia de este principio. Y también puedo enfocarla, tiene que ver también con la responsabilidad, cumplir los compromisos adquiridos. Entonces la puedo pegar. Las actividades no tienen que ser todas diferentes. Puede haber actividades que influyan en más de un principio. ¿Por qué no usarlas? Tanto mejor. Nos ayudan a darnos cuenta de lo bien orientados que estamos y nos ayudan a hacer mucho más compacto un proceso de solución de problemas. Voy a meterme, por ejemplo, con este cruce. El cruce que hay entre empatía y entendedores entendidos. Entendedores entendidos, de acuerdo con esto, se define con poner a prueba lo que se sabe, con argumentos lejanos a los prejuicios y construidos a partir del uso coherente de fuentes. Aquí hablamos de gestión de información y construcción de comunicación efectiva y asertiva. Y aquí hablamos de empatía sobre el no hacer al prójimo lo que no quieres que te hagan a ti, etcétera, etcétera. ¿Qué actividad puede compenetrar este principio global con este principio establecido por la comunidad? Una actividad puede ser básicamente la construcción de guías de discusión y debate. Dichas guías cuentan con criterios y preguntas indispensables a la hora de llevar a cabo una discusión con el fin de resolver un problema o poner o aclarar algún, no sé de qué decir, malentendido, dilema, digamos, sí, digamos, aclarar algún concepto. Miren que aquí estoy simplemente especificando una actividad que tiene un entregable, una construcción de una guía de discusión. Es algo que yo puedo evidenciar, ¿sí? Estoy diciendo cómo necesito esta actividad. Me sirve sin ningún problema. Importante, miren que aquí estoy diciendo asignación de roles de acuerdo con el contexto, enmarcados en esto, me ayuda a aterrizar la idea. Construcción de guías de discusión y debate que cuentan con estas preguntas, eso me ayuda a aterrizar una idea. Miren que no estoy utilizando nada como crear estrategias para, no, ¿qué estrategias son? Es cuando yo no digo qué estrategia es, o cómo es que la necesito, cuáles son esas condiciones que debe cumplir mi solución, o que pueden apoyar el desarrollo de estos principios, de estas vivencias y la construcción de los hábitos de trabajo. Cuando yo no especifico eso, pues me pierdo, pero cuando doy mayor detalle, tengo más facilidades de visualizar y evaluar para la construcción, desde una perspectiva muchas veces proactiva y constructiva, de manera que esos hábitos de trabajo en mi comunidad se vayan haciendo visibles y perceptibles para todos. Bueno, continuemos. Esta es una simple actividad. ¿En qué otros principios la construcción de guías de discusión y debate pueden aprovecharse? Aquí estoy hablando de entendedores entendidos. Acá, por ejemplo, aplica en el cruce entre el lenguaje orientado a la comunicación y respeto, porque estamos hablando del reconocimiento de las virtudes de las demás y la aceptación de las limitaciones. El hacer eso implica hablar en hechos y datos. Entonces, aquí estamos. Lo podemos poner acá. Y es ya una actividad que me afecta dos principios diferentes. Recomendación de gran importancia. Cuando vayan a construir una matriz de alineación como esta, asegúrense de trabajar varios, de trabajar en llave y de no tener afán. Esta construcción requiere tiempo, requiere un trabajo importante. Es bueno que lo tengan claro para poder, digamos, sintonizarse. Y no gastar esfuerzo solamente en tratar de entenderse. Empiecen con pocos principios. Por ejemplo, con uno solo. Que sea claro para toda la comunidad. Como lo hemos hablado en oportunidades anteriores. Y luego, cuando se hayan entrenado con uno, pasen al segundo. Y empiecen a trabajar con el segundo. Eso sí, aprovechando lo que tienen del principio anterior. ¿Qué se puede repetir? ¿Qué aplica y qué no aplica? Y así vamos generando un entrenamiento progresivo hacia la construcción de una matriz de alineación adecuada. ¡Suscríbete al canal!